Hola Juego Amigos Los interrumpimos este día porque tenemos un... ¡Un boxe! Un descajamiento porque... Mira nada más, hoy llegó el correo ¡Woohoo! ¡Ay, descajamiento! Entonces hoy nos llegó esto, no sabemos qué es Por lo menos podemos ver que es una caja Es el modelo 12x12x5BS121205 Es de la fábrica de cajas Es de color café Es cuadrada En esta fábrica de cajas harán cajas como rectangulares No, eso se hace en otra fábrica de cajas Ah, verdad En otra sección de caja Y tiene certificado de caja, fíjate Aquí está el certificado de caja Es una caja autorizada Es una caja certificada Pero bueno, vamos a sacarla de ahí Con nuestra siempre famosa herramienta de un boxeo Por favor, haznos los honores Uy, a ver Porque hemos visto que esto llega desde muy lejos Desde latitudes muy lejanas Y entonces, pues la verdad no nos interesa mucho la caja Entonces lo puedes, este... Tritar Tratar mal si quieres Eso sí, recuerden Siempre hay que levantar Para que no cortemos En caso de que hayan apilado todo el contenido Así hasta arriba Hay que levantarla para no dañar lo que pudiera tener este... Como darse cuenta que Marisol ya aprendió Hizo ese movimiento Exactamente El día que rompió su muñeca Dijo ¡No! Y entonces aprendió Pero bueno, esto lo pusieron bien Y miren nada más Que nos encontramos Papel envoltorio café Papel envoltorio envolvente Envolvente Hasta destraza y otras cosas Protector Guauuuu Es que hoda Entonces esto merece Ándale Para allá Y miren nada más Que nos llegó Dog's Life Family Board Game Guauuu Qué bonito Oye qué bonito está El baque está súper chido Tiene así como Las letras son como metalizadas Sí Y está como en un cartón Pues qué sé Como el cascarón Más o menos Un poquito Bueno, no tan corrugado Pero sí está Está muy bonito Y luego tenemos un Golden Retriever aquí Está súper bonito Ok, tenemos un juego de mesa Para dos a seis jugadores Que puede tardarnos 60 minutos Así que ya estuvo Que no lo jugamos ahorita Para ocho años O más Es un juego Creado por Christoph Bollinger Guauuuu Dice Camina una milla En sus patas Sé un perro Bueno, pues vamos a ver Qué trae El, el, el El, el El juego Miren, trae sus instrucciones Y acá trae una Una colección Guauuuu Pues no es No es una cosa Se repiten, ¿verdad? Sí, creo que sí Sí, se repiten Se repiten Pero todos están Super fashion Styleados Con un chino Tenemos el libro De instrucciones Que Habrá que leerlo algún día Imagino que puntajes Premios Pues obviamente hueso, ¿no? Pero Cositas que se van a ver Involucradas dentro del tablero Aquí está el tablero Miren nada más Qué bonito tablero tenemos Tenemos un tablero De este Pues, ¿qué será? Citadino O sea, hay cine Hay un Cocho Restaurante de hamburguesas Este Aquí está como la parte De extraterrestres Nuestro lugar favorito Mensajería Hombre, este es el favorito La heladería ¿Qué te pasa? La pizzería Mira tacos Fue bolito Qué chido Y más jochos No, está de bueno Hay que ser perro Oigan, los tokens Están increíbles Voy a sacarlos de la bolsa Saca los tokens Y yo voy sacando Las tarjetas Nuestro respectivo dado Vean El pastor alemán No me sé Todas las razas de perros Perdónenme Esto es golden, ¿no? No, no Ese no es ¿Es un labrador? No sé Winnie Y son muchos perritos Mira, un galgo Es como ayudante de santa Sí, es cierto Y tenemos la ambulancia O sea, la perrera La perrera No, más bien Venía con un dado Sí, con el dado Nada más Un dado Y bueno, tenemos el juego De tarjetas Que seguramente Bueno, ya leyendo las instrucciones Sabremos qué significa Cada pedazo Y por ejemplo Aquí podemos ver esta Esta tarjeta Que trae Un kiosco Como este Entonces a lo mejor Dentro de las instrucciones Bueno, tenemos que jugarlo todos Y darnos cuenta De qué está Pero Nos ha llegado Este bonito Bonito juego Aquí están Como los IDs De cada perro No estábamos tan perdidos En razas Aquí está El fox terrier Que se llama Charlie Cada perro tiene nombre Daisy Que es El galgo Está Max El pastor alemán Que además está bien chido Porque tiene su bufandita Con estrella Con estrella Que es el sheriff Romeo Que es el boxer Y no está tan perdida Si es un labrador Ah mira Es un labrador Y el golden retriever ¿No? Nada más salió En la portada Buddy Y Bella Que es la french La french poodle Esta debe ser la más perra Es la más perra Esta es la más perra Perra de todas Y entonces pues tenemos Un juego distinto A los que son comunes Y bueno Pues en una edición De jugando con Haremos una prueba Con este juego Que se llama La vida de un perro Exactamente Luego lo probaremos Y pues veremos De qué se trata Y les explicaremos Ya más con calma Como bien lo acaba Menciona Ricardo Así que nos veremos Próximamente Y mientras pues Les contamos Este fue Nuestro descajamiento De A Dog's Life Yo fui Marisol Yo soy Ricardo Méndez Nos vemos En otra próxima edición De estas aventuras Que tenemos aquí En Juegos Juetes Y coleccionables Juegos 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 Gracias.